Si parás con la decidencia de Río Grande y Alfonsín García ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ay no! ¡Qué buena noticia! ¡Claro que sí! ¡Cuenta conmigo! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Te mando los detalles! ¡Seguimos! ¡Qué bueno! Giovanni es tan guapo y es mi cantante favorito Me doblegan tus encantos Te seduce mis palabras Ya que nos deseamos tanto Quiero proponerte un trato Y temonos las ganas Bienvenida y retirada Porque somos tan ajenos Y es algo que no debemos Imagina qué delicia será Cumplirte fantasías ¿Qué más da? Una noche de locos Mirarme en tus ojos Que no olvidarás Nuestro secreto será Solo tú y nadie más Imagina qué delicia será Satisfacer el deseo carnal Una noche de locos Un encuentro por ti Bien olvidarás Bien olvidarás Y después de la primera vez Tú decidirás Si nos volvemos a ver Que bien suena esto Primo Alfonsín Y si es la descendencia Y si es la descendencia En tus ojos Que bien olvidarás Nuestro secreto será Solo tú y nadie más Imagina qué delicia será Satisfacer el deseo carnal Una noche de locos Una noche de locos Un encuentro por ti Bien olvidarás Y después de la primera vez Tú decidirás Si nos volvemos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!